Kimberly Loaiza está mintiendo, nos envían todas las pruebas Soleón, captada, borracha y preocupa a todos sus seguidores Alto drama, ¿qué es todo lo que está sucediendo? En este video se los cuento todo ¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Oigan, vean, cuando estamos en este set es porque está sucediendo algo distinto Y estoy muy feliz porque tenemos mucha noticia, mucha cosa, mucho chisme Estoy intentando un nuevo formato, a ver qué les parece, a ver si les gusta más Va a ser más como los videos anteriores cuando yo me sentaba y reaccionaba a videos Y yo quiero que ustedes en los comentarios me digan qué les parece, aquí estoy con mi tecito Así que vamos a estar opinando de todas estas cosas y de todas estas noticias que me han estado enviando Vamos a iniciar hablando de Kimberly Loaiza Es que les he contado en mi video anterior que las personas no los han perdonado Y realmente este es un ejemplo de un caso de que los usuarios en internet siguen ahí atacadísimos con todo lo que ha estado sucediendo Y es que justo yo les mostraba de esta foto el montón de comentarios de personas enfadadas Tanto con Kimberly como con Juan de Dios de que si la estaban manejando, de que engañaron a la gente, de que no sé qué O sea, la gente estaba bastante enojada pero resulta ser Y aquí empieza la chisma Recibí un mensaje en mi Instagram de una chica y se me hizo bastante curioso Y yo dije, ok, si le voy a hacer caso, tiene mucho sentido, vamos a verlo, vamos a revisarlo Y vamos a ver qué opinan ustedes también Recuerden que hay que ser respetuosos en este tipo de videos que son más opinativos Y así, pues la idea es que todos podamos opinar de lo que está sucediendo Así que bueno, vamos a seguir parte por parte Este mensaje me lo envió Belén y dice lo siguiente Hola tío José, ¿cómo estás? Me encanta tu contenido, miro siempre tus videos de chisme Quería comentarte algo que vi en un video de YouTube de hace un año de Kimberly Loaiza El cual se titula, esto pienso del novio de mi hermana En ese video le hacen muchas preguntas a Kim Y en una de ellas le preguntan si algún día dejará las redes sociales A lo que ella responde que no dejaría las redes sociales que no podría dejar a sus linduras A lo cual me parece raro porque en su último video Dice que esa decisión de irse de las redes la tomó hace como dos años Hay algo que no cierra, me gustaría que lo comenten en un video Y desde tu punto de vista, entienden lo que ella me está diciendo Ella hace un año atrás estaba diciendo que no se iba a ir Y en el último video dice que esa decisión la tomó hace dos años Entonces se estaría contradiciendo Por ahí habría una mentira ¿Hay mentira? ¿Quién me le mintió? ¿Ese es el título? Ese va a ser el título de este video Me gusta porque está como que intriguoso Y justamente vamos a resolverlo Tío José con su lupa al poder Vamos a ver, vamos a reaccion... Uy, esto va a estar buenísimo Hace cuanto no reaccionamos a algo en este canal Tomen en cuenta que este es un video de hace un año Ay, no, que me arrevia Vamos a ver que es lo que dice la lindura mayor Vamos, ahí viene ¿Alguna vez has pensado dejar las redes sociales? Qué fuerte pregunta ¿Alguna vez he pensado en dejar las redes sociales? Pues la respuesta, sinceramente así, bien sincera Sí lo he pensado Ok, a primera instancia no está mintiendo No está mintiendo Ella está diciendo que ella sí ha pensado en dejar las redes sociales Vamos a ver qué más dice ¿Qué? Porque siento que en redes sociales hay mucha toxicidad en algunas personas Últimamente ya no lo he pensado Porque siento que tengo una mejor salud mental Ay, ya no entendí Ok, primero dice que ella sí piensa Pero que, o sea, lo ha llegado a pensar Porque hay mucha toxicidad en redes sociales Cosa que es cierto Pero que últimamente no lo ha pensado No sé, tal vez después de unos años Me quiera conectar más con mi familia Y decida dejarlo Yo ahorita, si yo digo Quiero estar un tiempo con mi familia Solamente dejo el celular a un lado Y voy con mis hijos Los disfruto Y ustedes saben A veces ni siquiera subo historias Ok, vean qué interesante Que ella ahí está diciendo Como que sí toca el tema de sus hijos Pero dice que Si lo haría en unos años Que por el momento lo que ella hace Si quiere estar con sus hijos Como que deja su celular a un lado Y pues se pone ahí a convivir con sus niños Cosa que tiene sentido Entonces Digamos que tomando solo esta parte del video Se estaría contradiciendo un poquito Con lo que dice en su último video Porque Ella dice y jura Y hiperjura Que esta decisión la tomó desde hace más de dos años Entonces En este video Ella no está diciendo eso Ahora lo que vamos a hacer Es ver el último video De Kimberly Luisa Unos minutos en específico Donde toma O donde dice Lo de la parte de la decisión Que es de hace dos años Específicamente En esta parte Ella lo especifica Tengo que confesar Que esta decisión La tomé hace más de dos años Pero Por ciertas razones Tuve que esperarme hasta hoy Ay, pausa Dios José no puede reaccionar Porque le sale mal todo Ven Ven lo que me estaban diciendo En el mensaje cierto Ella en este video Dice que esta decisión La tomó hace dos años Entonces Pues básicamente No estaría diciendo la verdad En el video anterior O no estaría diciendo la verdad En este video Aquí es donde entran ustedes Que son el FBI Quiero que vayan Y que me opinen O sea Realmente Aquí ella está diciendo Que esta decisión Ya estaba O sea Literalmente Ya estaba tomada Hace dos años Pero hace un año Estaba diciendo Que no tenía pensado Dejar las redes sociales Entonces Yo no estoy entendiendo Sorbito Porque esto se está Poniendo bueno Esto Sabía que le quitaría Validez A esta decisión Que como ya les dije La tomé hace tiempo Sé que me dejé llevar Y no dejé Sin Ella está diciendo nuevamente Que esta decisión Ya la había tomado hace tiempo Entonces Yo tengo varias teorías Yo tengo varias cosas Varias cosas que opinar Yo espero que en este momento Ustedes estén respondiendo Y bueno Para contextualizarlo Recordemos que ella dice En este video Que la decisión básicamente De por qué ella deja Las redes sociales No tiene que ver nada Como con la toxicidad Y eso Sino que más bien Ella quiere dedicarse Tiempo completo A ser madre Y digamos que la única Versión de este video Que a mi me haría dudar De que quizá Y si cambió de opinión Que igual no tiene sentido Con que haya tomado Esta decisión dos años Es esta Yo me veía muchos más años Haciendo videos Haciendo mucha música Me veía haciendo giras Todos los años Pero la vida me dio Un giro Llegaron mis hijos Ahí donde yo digo Que ella quizá Y pudo haber cambiado de opinión Porque ella ahí como que Está asegurando Que ella se veía Como haciendo más contenido Giras, música y todo eso Pero que de repente Se le cambió el chip Entonces digamos Que hace un año Cuando ella grabó El otro video No pensaba eso Pero porque en este video Estaría diciendo Que esa decisión Ya se había tomado Desde hace dos años atrás Yo creo que Ahí hay algo raro O sea Si se está contradiciendo Ni tan siquiera se trata Como de si somos o no fans Y el mensaje que me enviaron En Instagram Tendría mucho sentido Yo opino La verdad Que es que se me hace muy raro Que Kimberly se vaya a retirar De redes sociales Se me hace muy válida La razón por la De que se vaya a retirar Por cuestión de que Ella quiere ser madre Se me hace súper válido Y creo que cualquier persona Cualquier ser humano Lo puede entender Pero estamos hablando De que Kimberly Loaiza Es una de las personas Más seguidas en el mundo Literal por ejemplo Si nos vamos a ver Los canales más famosos De México Podemos ver Que está Bababoon Con 47 millones Y de segunda Está Kimberly Loaiza Con 43.9 Que si seguía A este ritmo De subir videos Y estar constante Literalmente estábamos A meses De que Kimberly Loaiza Se convirtiera En el canal Más grande De habla hispana Por ejemplo En TikTok Kimberly Es la TikToker De habla hispana Más seguida A nivel mundial O sea Es que Por eso es que le digo Que se me hace raro Que literalmente De un día para el otro Kimberly le diga ¿Saben qué? Me retiro de redes sociales Dejo mi trono Y no me importa nada Aparte Hay muchísimo dinero Muchísimas cosas Pues en juego Que no sé Esa es la única razón Por la que me hace dudar Ahora ¿Cuáles han sido Las repercusiones De que todo esto Haya sucedido? La gente Está enojada La gente Está ahí Traca Y les he estado mostrando En los distintos videos Vean Como se puede reflejar Por ejemplo En la compra de boletos Que han estado Bastante bajas Acá en la fecha Del 30 de agosto En Ciudad de México Si nos metemos Aquí a Ticketmaster Vamos a chismear Y podemos ver Que todavía faltan Muchísimos boletos En venderse O sea La parte digamos Que de VIP Está obviamente Ya vendida Pero si nos vamos Ya como a los laditos Hay muchísimos Vean Muchísimos Muchísimos lugares Que todavía faltan Por venderse Yo no sé Si es porque La gente ha desconfiado Si la gente Está enojada O simplemente La gente se está esperando A que sea un poquito Más cercana a la fecha Para comprar los boletos ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? Que bueno Sucedió algo También bastante raro Que nos deja ahí dudando Y es que Patri La supuesta amante Que resultó No ser la amante Acaba de subir Una fotografía A su cuenta de Instagram Que dice lo siguiente Se vienen cositas Y como pueden ver En esta foto Sale Kimberly Lo hice cuando Yo espantoja Entonces todos estamos Así de que ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? De hecho vamos a leer Un poco los comentarios Para ver qué están Hiciendo las personas En tiempo real Hoy me encanta Reaccionar así De que al momento La gente está comentando Cosas como No que Kimberly Ya se había retirado Que lindo es Patri Ahora le rezan a Patri Antes hablando Mierde ella Oh my god Los patrones Ya los extraño juntos Se vienen cositas Los haters No están preparados ¿Qué viene? Yo necesito saber O sea Ya esto me dejó Dudando todavía Más de lo que Está sucediendo En las redes sociales Y pues bueno Al final Esta es toda la información Que tenemos Sobre el caso De Kimberly Loaiza En específico Recuerden ir a comentar Recuerden seguirme Para estar al tanto Y si les está gustando Esta nueva sección Así como de machismecito Y comentar con ustedes Lo que estamos viendo En el momento Familia Y recuerden que tenemos Dinámica activa En este momento Si quieren ser saludados En mis videos Es sencillo Y gratis Solo tienen que ir a seguirme A Instagram Y enviarme un mensaje De que ya lo hicieron Y si me están viendo En Facebook Compartan este video De forma pública Y así de sencillo Los voy a estar saludando Al final De cada uno de mis videos Así que corran En este momento Y bueno Seguimos con la información ¿Qué está sucediendo José? Soleón Preocupa a sus fans Si es captada Borracha En un en vivo De verdad Si yo estoy así O me puse así Es por cosas Yo les vengo Con todo el chismecito Con todo el contexto real Como solo tío José Los sabe hacer Y vamos a reaccionar Esto va a estar muy bueno Porque Yo sé por qué Se lo digo Atáquense Tomen coquita Tomen agüita Jesus Christ Golpecito a la mesa De drama Resulta ser Que yo les había contado En mis videos anteriores Que una señora Llamada Perla Que también tiene un negocio De fajas Había dicho públicamente Que había demandado A Soleón Pero ¿Por qué la había demandado? Resulta ser Que en varios en vivos Sol estuvo diciendo Cosas bastante fuertes De esta persona ¿Qué fue lo que dijo Sol? ¿Fue realmente tan grave Para que ella la quisiera demandar? Atrevida ¿Cómo se atreve la mugrosa? A querer competir conmigo Pobre Mustia Hipócrita Podrás Jamás Llevamos 30 segundos Y siento que ya tuve que censurar La mitad de las cosas Que dijo Sol León En este en vivo Horrenda Asquerosa Hipócrita Falsa O sea Literalmente Si les queda alguna duda De por qué esta persona Quiso demandar a Sol León No sé Porque estaba más claro Que el agua Resulta ser que Sol León En estos en vivos Igual había dicho Que supuestamente Perla Tenía un amante Cosas muy fuertes Ya literalmente Con estos segundos Nos bastó Y a los meses Salió Perla A decir En este mismo en vivo Que había demandado A Sol León Esta audiencia Imputación Se le Ya se señaló Una fecha Para que Se iba a cabo Ok Ok Y básicamente Lo que ellos explican Es ella y su abogado Es que Ya se estableció una fecha Para que Sol León Pueda ir a dar Sus declaraciones Ante la corte Entonces en eso Habíamos quedado De hecho fue la última noticia Resulta ser Que se llevó a cabo La audiencia Sol León Asistió Según entiendo Fue de forma virtual Y Perla Salió por medio De sus stories A decir Que Sol León Se había comportado Muy mal en la audiencia Y que hasta la jueza La había llegado a regañar Vean ustedes Lo que ella nos comenta En estos stories Les platico Que el día de hoy Se llevó la audiencia Y efectivamente Como siempre Le hemos venido manifestando Con el juez no se juega Esta persona compareció La verdad Esta persona Tuvo un comportamiento Muy grosero Ante la autoridad De hecho en dos ocasiones La juez le llamó la atención Y aquí en esta parte Perla Adjunta los videos De supuestamente Donde la jueza Está como que regañando Por las actitudes A Sol León Disculpen Fue al baño Pero dijo que sí Es que no se puede retirar Esto no es un juego Dime seguridad ¿El caso de Perla ¿Le quedó claro? Sí su señor Pero bueno Esto que tiene que ver Con la borrachera De Sol León Y es que resulta ser Que ayer mismo Que se llevó a cabo Esta audiencia Un poquito de horas Más adelante Sol León Empezó a hacer un en vivo Donde se le podía ver Que estaba Literalmente En Disneylandia Pero de los borrachos O sea Sol León Andaba ahí Diciendo cosas Haciendo Regalando dinero Y todo eso Y es que bueno Lo que Sol León Empieza a decir En este en vivo Es que ella Está pasando Por la tristeza Más grande De su vida Vamos a reaccionar Esto va a estar Interesante A ver que es lo que dice Sol León Y no les voy a decir Pero traigo la tristeza Más grande O sea Vean el maquillaje O sea Se ve Que esta mujer Estuvo llorando Vario rato De hecho Se ve bastante Hinchada Como de los ojos De cuando uno llora Así De cuando le cortan A uno Así Así literal La más grande La más grandota Bueno Entonces resulta ser Que las personas Empezaron a decir Que Sol Estaba así de triste Porque supuestamente Había perdido el juicio Con Perla Lo que les acabo de contar De hecho Vean en tiktok Ahí En la búsqueda Dice Perla me varac Y Sol León Que dicen los comentarios Eso me intriga Otra bella dueñas Que traes bella Ay la gente Ay no La gente se pasa La gente se pasa Porque le dicen Bella dueñas Preguntan Resulta ser que Bueno Así empezó El envío de Sol León Ella sumergida En una profunda tristeza Pero en mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Estas viejas Me hacen llorar Te desahogas Y Es mejor A ver La teoría De que pasó algo Con Roberto Inexistente Porque está ahí Con ella Y de hecho Hasta la está aconsejando Pero yo quiero ver En qué momento Ya Sol León estaba Pero yo lo estaba reprimiendo Tú sabes que estaba Así miratorada Se ve Se ve que está afectada Vamos a adelantarnos A lo que sucedió Ya Y aquí Ya me llegó el olor Alicor Salud No mentira No mentira Estoy bromeando Vean de hecho La gente Está diciendo Traigo ganas De ponerme bien Sol León ¿Cómo se llama esa canción? La mamá de Belladueñas Literal Pobre Belladueñas La agarraron En el caso de Sol León Y ya no la sueltan Y ya no la van a soltar Acuérdense de mí Y es que resulta Que minutos después En esa transmisión Sol León se encontró Con unas chicas Que estaban vendiendo pan Que estaban laburando En la calle Sabemos que es una ardua labor Y Sol León Les empezó a regalar dinero Vean ustedes Pero tómate una cerveza Conmigo pues Vamos Esta mujer es un amor Un amor Van dos veces que me la topo Y las dos veces me compra Te compro pan De veras Pues no te obligo a tomar No pero guarda el pan Se lo vas a vender A alguien más Ay espera Vean vean Como le se está Soltando la dinerita Toma mi dinerita Estoy sola Y no tengo amigas Ay no Esto está muy fuerte Literal Amaría Ver las caras de ustedes En este momento Les empezó a repartir cerveza Yo tampoco tengo amigas Sol León Y tampoco dinero Así que valió Esas rolitas Sol León Que bueno que haga amigas Y que disfruten Bueno la gente aquí está Un poquito ya más Como que alivianada Viendo Pues que solo estaba así Borracha Quien sabe por qué Ay no me muero Me muero Me muero Así solo le va Más ya cancelado Ahí quisiera estar yo Echando de sma Claro que si se antoja Vean Y sigue repartiendo Dinerita Wow O sea El pack de billetes Que anda ahí Jesus Christ Padre divino Creador Solidifícame con ese dinero No 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 Yo estoy en shock O sea literalmente Entonces los envíos Que estaban diciendo Que Sol estaba ahí Tomadita Vean como empezaron Pues así De esta forma Muchísimas personas Empezaron a decir entonces Que Sol León Supuestamente Como ustedes vieron Estaba tomadilla Y que estaba borrachilla Y todo eso Porque supuestamente Había perdido El juicio Con Perla Entonces Esa es la teoría Que estaban manejando En redes sociales Se empezó a viralizar Muchísimo Hasta que Sol León Salió a desmentir Indirectamente Que ella había perdido El juicio Que más bien sale a decir Yo no estaba triste Por esa razón Ella subió unas historias Donde aclaraba Que nada que ver Con esa situación De verdad Si yo estoy así O me puse así Es por cosas Que no tienen precio Que no tienen valor Cosas Cosas Las más importantes En la vida De Bueno En mi vida Lastimosamente No les puedo contar Ni poquito Ni se imaginan Y se va a quedar En mi Cabeza Mañana voy a andar Como si nada Hola adult Buenos días Vean este producto Y así Antes se les podía contar Cosas de la vida real Cosas que Lo más importante En mi vida O sea Pero pues aquí estoy Con mi familia Luego Sol León Empezó a subir más fotos Con unos textos Que decían lo siguiente Me siento muy triste Dolls No se imaginan Lo tristeza Y lo decepción Que siento en este momento No sabía qué hacer Y después de más o menos Dos años Me puse a tomar Como antes con ustedes Sé que en estos tiempos Ya no se puede ser real Y mucho menos mostrar Cuando uno no está bien Pero pues ya lo hice Ya que Tengo mis ojos muy hinchados Lamentablemente No les puedo contar Lo que me pasó Pues ya saben Cómo es la gente de mala Y más en tiktok Mañana actuaré Como un día normal Como si nada me pasara O hubiera pasado No me pasen chismes No los consumo Entonces de esta forma Ya dice que sí Me siento como la profesora Quitándose los anteojos Que no tiene nada que ver Con lo de Perla Esta es la posición Que Soleón Está manteniendo Ante todo este montón De chismes De personas que están diciendo Que ella estaba triste Porque había perdido El juicio con Perla Que en teoría Yo entiendo que no Porque según Todavía es un proceso Más largo Y de hecho Perla tampoco Ha salido a decir En redes sociales Como yo gané Yo esto No Realmente se ha mantenido Como que al margen Y además de las historias Que ya les mostré No ha vuelto a subir Nada más Referente a este tema De Soleón Yo quiero que ustedes Vayan a comentar En este momento Que opinan De esa situación Me urge Me urge leer Esos comentarios En este momento Y bueno familia Que tenemos nueva actualización Dani Flow Sale a responder A todas las críticas Y a la fuerte cancelación Que se le hizo En redes sociales Hace unos minutos Acaba de compartir Un comunicado Para la prensa Y personas Públicamente En su cuenta de Instagram Donde obviamente Pues sí sale a decir Que no fue su intención Y que se estuvieron Sacando de contexto Las cosas Que él estuvo diciendo En esos podcasts Y en esas entrevistas De hace años atrás Hago este video Para pedir una sincera disculpa Por algunos de los comentarios Que he realizado Y aclarar una situación puntual Este es sobre un freestyle Que hice hace muchos años Hablé de ello en un podcast Y esta conversación La están sacando de contexto Él básicamente está diciendo Que como él se había hecho Conocido por las rimas Eso era lo que él estaba haciendo En estas entrevistas Y que cuando él hizo la rima De lo de las compañeritas De su hija Que realmente era una rima Pero que no era algo Que él estaba diciendo Donde digo que no tocaría A mi hija Pero sí a sus compañeras De la secundaria Se hizo muy famosa En redes sociales En su momento Como muchas otras De las locuras Que improvisé En mi etapa Como freestyler Igualmente no debería ser excusa O sea Quien hace una rima Con un tema tan delicado Como eso Pero bueno Eso es parte de lo que Él está diciendo Para defenderse Ante esta situación Curiosamente en los comentarios Hay personas que han salido A apoyarlo Obviamente hay personas Que están en contra De todas estas declaraciones Que él salió Pues a defenderse Luego de toda esta Semejante cancelación Que está recibiendo En redes sociales Si quieren el contexto Completo En mi video anterior Les explico Yerimoa terminó Ahí involucrada De cuál fue su respuesta Así que vayan a ver El video anterior Y pues bueno Mientras ustedes van a comentar De toda esta situación Y si además les gustó Ver este tipo de noticias Así más comentadas Y como en este formato Díganmelo Y lo hacemos más seguido Mientras ustedes hacen Todo eso Yo voy a ir a enviarle Los saludos a las personas Que ya me fueron a seguir Que son Yonei B Amy Nati Guada Vic Silvia Tania Y en Facebook Ana y Lea Muchísimas gracias Gracias a todas las personas Por ir a seguirme Por compartir los videos En Facebook Y pues nada familia Espero que les haya gustado Muchísimo este video En este formato Capaz si lo retomamos Y lo empezamos a hacer así Espero ver todos sus comentarios Me emociona muchísimo Y pues bueno Los quiero mucho Nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!